Como parte del ciclo, lo mejor del Festival Internacional de Cine de Morelia, a efectuarse del 4 al 10 de noviembre en 5 complejos de Cinépolis en la Ciudad de México, se han seleccionado 14 ficciones. El ciclo, lo mejor del Festival Internacional de Cine de Morelia, también incluirá los seis trabajos ganadores de la competencia de su 14ª edición. Premio del Público Largometraje, Premio del Público Documental, Mejor Largometraje, Mejor Primer o Segundo Largometraje Mexicano, Mejor Documental Mexicano y Ganadores Cortometrajes Mexicanos. Con información de Maricruz González, Notimex.